y autorizada por Lucía Méndez desde hace tres días, Lucía está hospitalizada. Lucía Méndez ha habido ingresada de emergencia al hospital debido a complicaciones en su salud. Después de varios días de ausencia en las redes sociales, se reveló que el artista de 68 años está bajo observación médica, aunque el diagnóstico específico aún no ha sido divulgado. Lucía lleva tres días siendo evaluada debido a la gravedad de sus síntomas. La noticia sobre la hospitalización se dio a conocer durante la transmisión del programa radiofónico de Maxine Woodside, donde se proporcionaron detalles sobre la situación de la salud de Lucía Méndez. Según la información compartida por la reportera de espectáculos Vicky López, la artista habría sido ingresada en un hospital en México después de regresar de un breve viaje a Colombia. Se señala que Lucía Méndez experimentó serios problemas para respirar, lo que la llevó a buscar atención médica. Tras una evaluación, fue diagnosticada con influenza severa y está recibiendo tratamiento con oxígeno. La influenza es una infección respiratoria comúnmente conocida como gripe. Afecta principalmente a la nariz, garganta y pulmones. A diferencia de la gripe estomacal que provoca síntomas gastrointestinales, la influenza puede resolverse por sí sola. Pero en casos graves, especialmente en grupos de alto riesgo, puede ser potencialmente fatal. En el pasado, Lucía Méndez también enfrentó el COVID-19, contrayendo la variante Omicron en su cumpleaños número 68 en 2022. La artista compartió su experiencia con la enfermedad describiendo los síntomas como una prueba de Dios y destacando la pureza de la enfermedad, que dejó una fuerte impresión en ella. Expertos en salud recomiendan estar atentos a los síntomas de la influenza y conocer el propio nivel de riesgo. La prevención incluida, la vacunación anual contra la influenza, se destaca como una herramienta efectiva para reducir la incidencia de la enfermedad y mitigar la gravedad de sus complicaciones. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Carol Sevilla reacciona al romance entre Emilio Osorio y Leslie Gallardo y le recuerdan cuando ella negaba al halcón cuando éste se encontraba en la casa de los famosos México. ¿Está ardida? En el siguiente video te dejo todos los detalles.